Buenas noches y bienvenidos a Tele Islas News de Misión Central. Estas son las noticias del momento. La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó una capacitación en la isla con el objetivo de garantizar derechos democráticos de la población raizal en San Andrés y Providencia para generar herramientas que los candidatos y la comunidad general puedan ejercer sus derechos políticos y étnicos. Con dos actividades en simultáneo, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó socializaciones en pro de los comicios electorales a realizarse el próximo 29 de octubre. Por un lado, el registrador presidió un comité electoral extraordinario en presencia de cada uno de sus miembros y de otro lado se desarrolló un taller dirigido a todos los actores del proceso electoral para la socialización de la estrategia integridad electoral. Vamos a priorizar el departamento de San Andrés, señor gobernador, señor alcalde, con garantías, tecnología, biometría, pero sobre todo con el censo electoral. Por eso reitero y pido nuevamente a la directora de la Ocre, cede de su trabajo diligente, ponernos de acuerdo para buscar el objetivo que nadie tenga ningún reparo sobre el censo y sobre todo de la capacidad que tengan los ciudadanos de San Andrés para votar el día de las elecciones. Vamos a organizarnos y dejo el compromiso de transferir la revisión de la inscripción, señor alcalde, y igualmente la isla de San Andrés, revisar la transhumancia o posible transhumancia sobre qué base se está dando para tener tranquilidad y que nadie que no tenga derecho a hacerlo termine votando en la isla de San Andrés. Por su parte, la asesora de participación política y grupos étnicos de la Registraduría Nacional explicó de qué se trató la capacitación y electo. Se está presentando la estrategia y electo donde la comunidad, los políticos, los partidos, los movimientos significativos de ciudadanos puedan capacitarse en lo que implica esta participación. Es decir, se están generando a partir de hoy campañas en torno a lo que implica esta participación, cómo se deben capacitar los testigos, cómo capacitar a los candidatos y candidatas, y cómo ejercer ese derecho al voto, cómo la tarjeta electoral será este año también traducida al creol, para que la comunidad raizal pueda ejercer su derecho de manera efectiva. Es de resaltar que en su anuncio el Registrador Nacional dejó sentadas las bases, asumiendo los compromisos y reiterando que bajo acta enviará al director del censo electoral para que revise previamente con la directora de la ocre, la sufragancia en el departamento. Una reunión científica con la UNESCO inicia el día de hoy, espacios donde se buscarán soluciones a las problemáticas ambientales basados en la naturaleza. hoy comienza un evento trascendental para la conservación del medio ambiente. Durante los próximos días hasta el 21 de julio, San Andrés será sede de una reunión científica de restauración de manglares. Expertos de todo el mundo se congregarán para discutir soluciones basadas en la naturaleza que promoverán la recuperación y el desarrollo sostenible de ecosistemas importantes. Hoy comenzamos la implementación de un programa, un proyecto de la UNESCO con la reserva de dióceras latinoamericanas. Arrancamos en San Andrés. ¿Cuál es el propósito? El propósito es buscar cómo podemos restaurar los manglares en esa reserva de dióceras latinoamericanas y poder lograr de que esa restauración, ese programa de la conservación y restauración de los manglares sea con base en la naturaleza. Entonces hoy vamos a arrancar una serie de actividades con los expertos de la UNESCO con base a un proyecto de tres años financiado por Flandes, que es el Reino Bélgico, proyectos que viene trabajando en todas las reservas de dióceras latinoamericanas. La reunión busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas en manglares, biólogos marinos y expertos en restauración ecológica. Entre los temas a tratar se encuentran estrategias de siembra de manglares, control de la erosión costera y la importancia de la conservación de esas áreas para mitigar el cambio climático. Este encuentro científico se presenta como una valiosa oportunidad para encontrar soluciones innovadoras y eficientes de cara a la protección y restauración de los manglares en todo el mundo. La celebración de la independencia este próximo 20 de julio en el departamento archipiélago contará con la asistencia del presidente de la república, Gustavo Petro. Así lo informó la Casa de Nariño. El presidente de la república, Gustavo Petro Rego, asistirá a la celebración del grito de la independencia este 20 de julio en el departamento archipiélago. Se espera que junto al mandatario lo acompañe el ministro de defensa, Iván Vázquez. Durante esta celebración se realizará un gran despliegue de fuerzas militares en las islas, ratificando la soberanía del país tras el fallo de la Haya. Así lo dio a conocer el mandatario a través de su cuenta en Twitter. Se espera que en hora de la tarde, el jueves 20 de julio, el presidente Petro regrese a Bogotá para instalar el segundo periodo legislativo del Congreso, en donde dará un discurso. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. Esta no es la primera vez que un presidente asiste a este evento en el departamento. Para el año 2012, el hoy expresidente Juan Manuel Santos asistió a la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia en San Andrés. La Contraloría General de la Nación avanza en la vigilancia de la garantía de los derechos de los jóvenes. Por esa razón, recuerda a los mandatarios regionales que en pocos días se vence el plazo para sus rendiciones de cuentas en garantías de la preservación de los derechos de los menores. La Procuraduría General de la Nación solicita a los mandatarios territoriales del periodo 2020-2023 que quedan pocos días para suministrar y reportar ante el Ministerio Público y la ciudadanía las acciones y gestiones realizadas para la garantía de los derechos de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas territoriales que por mandato legal deben realizar en todo el país, tanto alcaldes y gobernadores. El ente de control precisó que dispuso una herramienta de vigilancia para verificar el cumplimiento de cada fase del proceso de rendición pública de cuentas, con plazo de cumplimiento hasta el 21 de julio de 2023, para las primeras fases de sensibilización y alistamiento, la segunda fase de generación y análisis de información. A tres meses de iniciado el proceso y próximo a vencerse el plazo señalado, la Procuraduría advirtió que cerca del 16.14% de administraciones territoriales, 183 alcaldías no han entregado en forma completa la información requerida y que el 4.06% de 34 entidades territoriales no han tenido ingreso a la herramienta de vigilancia. Finalmente, la Procuraduría insistió a mandatarios y mandatarias territoriales a cumplir con este deber legal. Continuando con más noticias, para poder ingresar al atractivo turístico del Parque Johnny Key, es obligatorio que todos los visitantes lleven puesta una manilla. Esa es una medida establecida por la Corporación Ambiental Coralina, tras reuniones con prestadores de servicios turísticos para llevar un control en el parque. Debido a la creciente afluencia de turistas en el Parque Johnny Key, se ha decidido implementar algunas medidas para garantizar la seguridad y el orden en este lugar. A partir de la fecha, todos los visitantes deberán adquirir su manilla en las distintas marinas autorizadas y llevarla puesta durante su estadía en el Parque Johnny Key. Hemos tenido varias reuniones y hemos tomado decisiones que conllevará a la mejora del ingreso al Parque Regional Johnny Key. Cuáles esas decisiones que hemos tomado o a que hemos llegado, hemos visto que ha habido muchas personas que ingresan sin el lleno de los requisitos, que es adquirir de forma legal los brazaletes que se usan para ingresar al parque. En caso de que algún visitante no porte esta manilla, será devuelto a la isla de San Andrés. Así lo manifestó Miles. Personas que entran al parque y no portan este brazalete serán devueltas por medio de la corporación con la policía o en su defecto en las mismas embarcaciones que los llevan allá. Por favor, no paguen a ningún prestador de servicio o capitán de lancha o sus acompañantes para adquirir esos brazaletes. No, eso es fraude, es ilegal y es una estafa. Es importante manifestar que esa medida no aplica para residentes y raizales del archipiélago. El sanandresano Yamil Bukele será miembro del Buró Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto. Como excelente noticia en materia deportiva, fue calificado al conocerse que los deportistas isleños tienen un referente como el sanandresano Yamil Bukele Pérez, quien fue nombrado miembro del Buró Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA. Es de destacar que el sanandresano recibe hace varios años en El Salvador, quien será miembro del Buró Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto, organismo deportivo donde solo 12 personas de los cinco continentes forman parte. Por encima de él solamente estará el presidente mundial y el secretario general. Esta no es una designación cualquiera dado que se trata del máximo nivel dirigencial en su carrera como administrador deportivo. Yamil Bukele Pérez tiene 45 años, es hermano del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sus padres son Bernarda Pérez Pomier, una isleña raizal, exsecretaria de Turismo Departamental durante la administración de Simón González Restrepo y el médico científico salvadoreño Armando Bukele Catam. Es de resaltar que Bukele se destacó por varios años en el baloncesto de San Andrés, llegando a jugar en la Liga Profesional Colombiana. Después se desempeñó como un importante promotor deportivo en el territorio. Posteriormente estudió en El Salvador, en donde se graduó de licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con posgrado en Mercadeo y Publicidad de la Universidad de las Américas. Sin embargo, su pasión por el baloncesto no cesó y lo ha llevado a ser presidente de la Federación de Baloncesto en El Salvador, de la Confederación Centroamericana de Baloncesto, de la Confederación Centroamericana y Caribe de Baloncesto. Después llegó a la vicepresidencia de la FIBA en América para el periodo 2019 al 2023. Y con el objetivo de investigar la condición física de la comunidad de las islas, se adelanta una jornada de salud corporal y cardiovascular en alianza con el SENA y la Universidad Santo Tomás. Con fines investigativos en prueba de la salud física y cardiovascular de la población entre los 18 y 40 años, se adelanta por primera vez en la isla una jornada que implica la toma de muestras de sangre y diferentes pruebas de condición corporal. El evento tiene lugar en el auditorio del SENA San Andrés. Esta es una investigación que estamos realizando desde la Universidad Santo Tomás con el ánimo de identificar el nivel de actividad física, la condición física y el riesgo cardiometabólico que tienen las personas o los pobladores de San Andrés. Se ha identificado que parece ser que no hay muchos registros al respecto, pero que también hay un riesgo un poco elevado acerca de la condición de salud frente a esa situación de la actividad física. Es importante resaltar que la comunidad podrá acceder a la jornada completamente gratis desde el 17 hasta el 19 de julio de 7 a 10 de la mañana. Las personas interesadas deben asistir en ayuno de 8 a 10 horas y recibirá un refrigerio para llevar a cabo las muestras físicas. En rueda de prensa nacional, el secretario de Transparencia Andrés Hidarraga presentó ante la opinión pública el primer mapa de la impunidad en Colombia, una herramienta que permite realizar seguimiento de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública. La investigación inició hace varios meses y comprende el periodo entre el año 2010 hasta el 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos que no avanzan y permiten en gran medida la prescripción dejando sin castigo a los responsables que se apropian de los recursos públicos. De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay un total de 57.582 entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93% no tienen condena, el 89% sin captura y el 77% está en indagación. En la lista de los delitos ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%, seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales con 24%, concusión 10%, cohecho por dar u ofrecer 9%, interés indebido en la celebración de contratos 7%, cohecho propio 3%, peculado por aplicación oficial diferente 3%, enriquecimiento ilícito 3%, tráfico de influencias de servidor público 2% y peculado por uso 2%. De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95% y 12 están entre el 90 y el 94% de impunidad, solo superado por Bogotá, que tiene un 82% de impunidad. En síntesis, la impunidad en Colombia en los delitos asociados contra la administración pública se ubica en un 94%. La Policía Nacional realizó actividades de promoción y prevención en la isla, como también realizaron una sembratón de árboles en Providencia, con este último la aportaron al medio ambiente del archipiélago. En días recientes, la Policía Nacional desarrolló un simulacro vial con el fin de prevenir, educar y concientizar frente a los accidentes de tránsito que ocurren en el archipiélago por la imprudencia vial de los conductores. Durante la actividad, los agentes de tránsito y la Policía de Tránsito le brindó información a los conductores de motocicletas sobre la importancia de acatar las diferentes normas de tránsito, ya que cumpliendo y acatando las reglas se pueden salvar vidas. Por otra parte, la Policía Ambiental en la isla de Providencia llevó a cabo una sembratón, logrando sembrar alrededor de 100 especies de árboles de bosque, con el fin de recuperar la biodiversidad ambiental y reducir la contaminación del aire. Por último, uniformados acompañaron a la comunidad a la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen, quienes realizaron un recorrido por las principales vías de la isla. Hasta ahora seguimos con Millicentonil y las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Muy buenas noches a todos, una vez más les traemos noticias relevantes del municipio de Providencia y Santa Catalina. En presencia del registrador nacional Alexander Vega, hoy se hizo la entrega oficial de la nueva sede de la registraduría municipal, que está localizada frente a la institución educativa Junín. Hasta World Providence llegó el registrador nacional para hacer la entrega oficial de la nueva oficina de la registraduría en la isla. El registrador recordó su visita tras el huracán con el expresidente Duque y cómo encontró la isla devastada. Encontramos una isla totalmente devastada. En su momento nuestra registraduría funcionaba en el mismo edificio de la alcaldía y logramos con un trabajo de nuestra registradora municipal de Providencia, salvar los libros y sobre todo garantizar que la identificación de toda la gente de Providencia. A pesar de su reapertura en el mismo lugar, siempre se buscó darle una nueva sede a World Providence. Fue así como con la administración de la actual alcalde Gary, nos dio este lote y hoy ya dos años después podemos decir que sin un solo día dejar de haber prestado el servicio, entregamos una sede nueva, no solo con espacios de la registraduría para la identificación, sino un pequeño auditorio, cocineta e igualmente lo último en tecnología en cédula digital. En cuanto a las elecciones anunció que habrá biometría en Providencia para combatir el fraude electoral. Vamos a poner biometría en las mesas para evitar la suplantación de los electores. Tenemos información que hay una posible transhumanidad en Providencia, pues queremos evitar cualquier intento de fraude o suplantación y por eso vamos a aplicar biometría, que es un sistema biométrico de huellas dactilares para que el que vote en una mesa no se suplante por otra persona. El alto funcionario concluyó diciendo que se garantizará la entrega de documentos y la transparencia en el proceso electoral. Y en otras noticias, la entidad ambiental Coralina ha estado situando corrales para la protección de los huevos de tortugas en las playas de Providencia. A Silvina Pumir-Liver, coordinadora de la institución ambiental de Coralina en Providencia, nos comenta que los encerramientos fueron creados para la protección de los huevos de tortuga, teniendo en cuenta que esta especie se encuentra en vía de extinción. Estamos en la época de anidación de tortugas y en las playas de Providencia ha habido varios sucesos ya de tortugas que han entrado a depositar los nidos. Algunos de esos, pues cuando sabemos dónde están, la corporación está haciendo unos encierros para proteger la zona. Igualmente, nos indica que llevan un monitoreo en donde han sido encontrados dos nidos el mes pasado y el 13 de julio. Además, les pide a los ciudadanos que no toquen ni muevan estos corales. Carlos Archibald, inspector de Coralina, nos habló sobre la cantidad monitoreada de huevos y los meses en las que se cree que estarán eclosionando. Dos nidos que tenemos, uno tiene 140 huevos y el otro es 108 que apenas pusimos ayer. Lo recuperamos de unos trabajadores de la alcaldía municipal que alinean la playa de Mancén, nos avisaron y fuimos y los sacamos y los aseguramos. Son 248 en total. La entidad espera que a mediados del mes de agosto y septiembre los huevos hayan eclosionado en su totalidad. Esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Continúen en San Andrés con más noticias. Gracias, Mili. Con las noticias del municipio hacemos una breve pausa. Ya regresamos con Teleislas News en inglés. Good night and welcome to Teleislas News. The most relevant and important information of the day. The National Registry of Civil Status conducted a training session on the island with the purpose of guaranteeing the democratic rights of the racial population in San Andrés and Providence to generate tools for the candidates and the community in general to exercise their political and ethnic rights. With those simultaneous activities, the National Registry of Civil Status advanced socializations in favor of the electoral elections to be held next October 29. On one hand, the Registrar chair an extraordinary electoral committee in the presence of each of his members. And on the other hand, a workshop was held for all the actors of the electoral process for the socialization of electoral integrity strategy. We are going to prioritize the Department of San Andrés with guarantees, technology, biometrics, but above all with the electoral census. That is why I reiterate and ask the director of the OCRY once again to reach an agreement to seek the objective that no one has any doubts about the census and above all the capacity of the citizens of San Andrés to vote on election day. We are going to organize ourselves and I leave the commitment to transfer the review of the registration in Providence and also in the island of San Andrés to review the possibility of transhumans on what basis it is happening to have peace of mind that no one who does not have the right to vote ends up voting in the island of San Andrés. The advisor for political participation and ethnic groups of the National Registrar explain what the I-Elect training was about. We are presenting the E-Electo strategy where the community, politicians, parties and significant citizen movements can be trained in what this participation implies. That is to say, campaigns are being generated, as from today, about what this training implies, how witnesses and candidates should be trained, and how to exercise the right to vote. Also, how the electoral card will be translated into Creole so that the Reisal community can exercise their right in an effective manner. It is worth mentioning that in his announcement, the National Registrar laid the foundation assuming the commitments, and reiterating that he will send the Director of Electoral Census to previously review with the Director of EOCRE, the Sofraganci in the department. A scientific meeting with UNESCO begins today. Spaces where nature-based solutions to environmental issues will be sought. Today is the beginning of a transcendental event for the conservation of the environment. During the next few days, until July 21st, San Andreas will host a scientific meeting on mangrove restoration. Experts from around the world have gathered to discuss nature-based solutions that will promote the recovery and sustainable development of important ecosystems. Today we will start the implementation of a UNESCO project with the Biosphere Reserve in Latin America, and we start here in San Andreas. What is the purpose? What is the purpose? It is to look how we can restore the mangrove in this Latin American Biosphere Reserve and to be able to achieve the restoration, that conservation program, and the restoration of the mangrove based on nature. Today we are going to start a series of activities with the UNESCO experts based on the project financed by Flanders, which is a Belgian Kingdom project that has been working with the whole Latin American biosphere. The meeting seeks to promote the exchange of knowledge and experiences among mangrove specialists, marine biologists, and experts in ecological restoration. Among the topics to be discussed are mangrove planting strategies, control of coastal erosion, and the importance in the conservation of these areas to mitigate climate change. This scientific meeting is presented as a valuable opportunity to find innovative and efficient solutions for the protection and restoration of mangroves worldwide. The celebration of Independence Day this coming July 20th in the Archipelago Department will be attended by President of the Republic, Gustavo Petro, as informed by the host of Nariño. The President of the Republic, Gustavo Petro Urrego, will attend the celebration of the Cry of Independence this July 20th in the Archipelago Department. It is expected that along with the President, the Minister of Defense, Ivan Velazquez, will accompany him. During this celebration, there will be a large deployment of military forces in the islands, ratifying the sovereignty of the country after the ruling of The Hague. This was announced through his Twitter account. It is expected that in the afternoon hours of Thursday, July 20th, President Petro will return to Bogotá to install the second legislative period of Congress, where he will give a speech. The first session will begin on July 20th and end on December 16th. This is not the first time that a President attends this event in the department. In 2012, the now former President, Juan Manuel Santos, attended the commemoration of Colombia's Independence Day in San Andrés. The General Comptroller of the Nation is moving forward in the surveillance of the Guarantee of Young People Rights. For this reason, he reminds the regional leaders that in a few days, the deadline for their accountability in guaranteeing the preservation of the rights of minors will be expired. The Attorney General's Office of the Nation requests the territorial leaders of the 2022-2023 period that there are few days left to provide and report before the public ministry and the citizens the actions and efforts made to guarantee the rights of children, adolescents, and young people in the framework of the process of territorial public accountability, which by legal mandate must be performed by the mayors and governors of the country. The control entity specified that it had a monitoring tool to verify compliance with each phase of the public accountability process with a deadline of July 21 of 2023 for the first phase of awareness and preparation and the second phase of generation and analysis of information. Three months into the process and close to the deadline, the Attorney General's Office warned that about 16.14% of territorial administrations, that means 183 mayors' offices, have not delivered the required information in full and that 4.06% or 34 territorial entities have not had access to the monitoring tool. Finally, the Attorney General's Office insisted that territorial authorities comply with this legal duty. All visitors have to wear their wristbands in order to enter the Johnny Key Park tourist attraction. This is a measure established by the Environmental Corporation after meetings with the tourism service providers to control the park. Due to the increased influx of tourists in Johnny Key Park, it has been decided to implement some measures to ensure safety and other in the place. From today, all visitors will have to purchase their wristbands at the different authorized places and wear it during the stay in Johnny Key Park. We have some legal tickets and bracelet that we use for the tourism section that they can have or they can get it here at the corporation to go in Johnny Key. In case any visitor does not carry this, they will have to be returned to the island of San Andres. This was stated by Mainz. We don't want you all to buy it or to try to get it from the people or the workers that work on the lunch or whatever we say. They don't have the right to give those tickets. Those tickets, if they do that, they are committing illegal process. It is important to note that these measures do not apply to residents and local in the department. The San Andrion Jamil Bukele will be a member of the World Bureau of the International Basketball Federation. FIBA Upon learning that the sportsmen of San Andres have Yamil Bukele Perez, who was appointed member of the World Bureau of the International Basketball Federation, FIBA, as a model to follow, the news was described as excellent. It is noteworthy that the San Andres native has lived in El Salvador for several years and will become a member of the World Bureau of the International Basketball Federation, FIBA, a sports organization where only 12 people from the five continents are part of. Above him will only be the World President and the Secretary General. This is not just any appointment, since it is the highest level of leadership in his career as a sports administrator. Yamil Bukele Perez is 45 years old, brother of the current president of El Salvador, Nayib Bukele. His parents are Bernarda Perez Pumir, a Raizal Islander, former Secretary of Departmental Tourism during the administration of Simón González Restrepo, and Salvadoran doctor and scientist Armando Bukele Catan. It is worth mentioning that Bukele stood out for several years in San Andres basketball, even playing in the Colombian Professional League. Later, he was an important sports promoter in the territory. He later studied in El Salvador, where he graduated with a degree in business administration and has a postgraduate degree in marketing and advertising from the University of the Americas. However, his passion for basketball did not cease and has led him to be President of the Basketball Federation of El Salvador, FESABAL, the Central American Basketball Confederation, COCABA, the Central American and Caribbean Basketball Confederation, CONCENCABA. Then he became Vice President of FIBA in America for the period 2019 through 2023. With the objective of investigating the physical condition of the community of the islands, a day of physical and cardiovascular health is being carried out in alliance with the SENA and the Santo Tomas University. For research purposes in favor of the physical and cardiovascular health of the population between 18 and 40 years old, for the first time on the island, a day is being held that involves taking blood samples and different body condition tests. The event is placed at the SENA San Andres Auditorium. This is an investigation that we are conducting at the Santo Tomas University with the aim of identifying the level of physical activity, physical condition and cardiometabolic risk that the inhabitants of San Andres have. It has been identified that there are no records in this regard, but that there is also high risk in the health condition in relation to physical activity. It is important to highlight that the community will be able to access the day completely free of charge from July 17 to 19 from 7 to 10 AM. Interested persons must attend fasting from 8 to 10 hours and will receive a snack to carry to the physical samples. At a national press conference, the Secretary of Transparency, Andres Idarraga, presented the first map of impunity in Colombia. This is a tool that allows to track the performance of justice against crimes related to public administration. The investigation began several months ago and covers the period from 2010 to 2023, which allowed identifying the 10 departments of the country with the highest percentage of criminal proceedings, which do not advance and allow, to a large extent, the statute of limitations leaving unpunished those responsible for misappropriating public resources. According to the consolidated status of complaints associated with corruption, there are a total of 57,582 between 2010 and 2023, of which 93.99% have no conviction, 89.7% without capture, and 77.15% are under investigation. In the list of crimes, embezzlement by appropriation occupies the first place with 26%, followed by contract without compliance with legal requirements, 24.6%, extortion, 10.1%, bribery by giving or offering, 9.8%, undue interest in the conclusion of contracts, 7.4%, own bribery, 3.7%, embezzlement by different official application, 3.5%, illicit enrichment, 3.1%, influence peddling by public servants, 2.4%, and embezzlement by use, 2.1%. The National Police carried out promotion and prevention activities on the island, as well as a tree planting event in Old Providence, where later they contribute to the environment of the archipelago. In recent days, the National Police developed a road simulation in order to prevent, educate, and raise awareness of traffic accidents that occur in the archipelago by the recklessness of drivers. During the activity, the traffic agents and the traffic police provided information to the motorcycle drivers about the importance of abiding by the different traffic rules, since complying and abiding by these rules can save lives. On the other hand, the environmental police on the island of Old Providence carried out a planting campaign, managing to plant about 100 species of forest trees in order to recover the environmental biodiversity and reduce air pollution. Finally, police officers accompanied the community to the commemoration of the Virgen del Carmen Day, who made a tour along the main roads of the island. Now it's time for the news of the Municipality of Old Providence and Santa Catalina, with Millicent O'Neill. Good evening to all of our viewers. This is the most relevant information from Old Providence and Catalina. In the presence of the National Registrar, Alexander Vega, today the official delivery of the new headquarters of the Municipal Registrar's Office was carried out, and which is now located in front of the Junín Educational Institution. The National Registrar arrived in Old Providence to officially hand over the new Registrar's Office of the Island. The Registrar recalled his visit after the hurricane with former President Duque and how he found the island devastated. We found an island totally devastated. At the time, our registrar's office was located in one of the buildings of the mayor's office, and we were able to save the books and, above all, guarantee the identification of all the people of Providence thanks to the work of the Municipal Registrar. He said, in spite of its reopening in the same place, they always try to give Old Providence a new headquarters. It was so with the administration of the current mayor, Gary, gave us this lot, and today, two years later, we can say that without a single day of having stopped providing the service, we deliver a new headquarters, not only with the spaces for identification, with the small auditorium, kitchenette, and also the latest technology in digital ID card. Regarding the elections, he announced that there will be biometrics in Providence to combat electoral fraud. We are going to put biometrics in the voting tables to avoid the impersonation of voters. We have information that there is a passable transhuman in Providence, and we want to avoid any attempt of fraud or impersonation, and that is why we are going to apply biometrics. It is a biometric system of fingerprints so that the person who votes at a table is not impersonated by another person. The high official concluded saying that the delivery of documents and transparency in the electoral process will be guaranteed. And in other news, the Coralina Environmental Entity has been placing corrals for the protection of turtle eggs on the beaches of Old Providence. A Silvina Pumir-Liver, coordinator of the Environmental Corporation Coralina in Providence, tell us that the enclosure were created for the protection of turtle eggs, taking in account that the species is endangered. They also monitor the time and quantity of these eggs. It's like a close-up around the turtle nest. We have several turtle that have put lier, lier, and the bay, manchanil, and other bears. So what we're doing is protecting the area where the turtle nest is. She also indicates that they have been monitoring where two nests have been found last month and on July 30. She also requests to the community not to touch or move these corrals. Carlos Archibald, inspector of Coralina, told us about the monitored quantity of eggs and the month in which he believes that they will be hatching off tree. Well, right now we have two cages. In one we have 140 eggs bear, and yesterday we put down 108. So we have 248 eggs in all bear. We have pronunciated, say, in a couple days from now, in a agas, the first one they were born. The entity expects that by the middle of agas and September, the egg will be hatched in their entirety. This is all we have for tonight for this section of Old Providence and Catalina. Continue in San Andres with more Tele Islas news. Good night. Thank you, Millie, with news of the municipality. We reached to the end of this broadcast, but we see you tomorrow at 1 p.m. with more of Tele Islas news. Good night. Good night.